El programa de trabajo de la Facultad de Enfermería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra alineado a las políticas institucionales del Plan Convisión de Futuro 2025 que encabeza el rector Dr. Jesús Maduña Molina, con lo que se pretende diversificar la oferta educativa de posgrado y en las especialidades. Jesús Roberto Garay Núñez, director de la Unidad Académica, mencionó que actualmente se encuentra con un programa de maestría en enfermería, el cual está dentro del Programa Nacional de Posgrado de Calidad, pero también se aspira a la formación del doctorado en enfermería. Bueno, nosotros queremos transformar los programas educativos, es decir, queremos implementar, por ejemplo, el programa de licenciatura en modalidad B-Learning. Es un programa que anteriormente la escuela lo ofertó, pero creemos que es muy pertinente, porque, bueno, la escuela tiene mucha demanda y no la alcanzamos a cubrir en el sistema escolarizado. De igual manera, el titular de la Unidad Académica de Enfermería resaltó la importancia que ha tenido la Brigada de Enfermería en la Estrategia Nacional de Vacunación, quienes participan como voluntarios en diferentes lugares del estado. Bueno, aquí los voluntarios, los estudiantes de la Facultad de Enfermería y los prestadores de servicios sociales de nuestra facultad, pues la verdad que le han metido muchas ganas en la prevención y promoción de la salud, en lo que viene siendo la Brigada de Vacunación Anticovid. Yo creo que es un ejemplo lo que han hecho todos estos muchachos también. Finalmente, Garay Núñez dijo que se gestionará una mayor infraestructura para la unidad académica que encabeza, donde se encuentra un hospital universitario con un piso compuesto por aproximadamente 10 aulas, y así poder continuar con las tareas sustantivas de docencia. También se contempla la gestión del auditorio necesario para la realización de diferentes eventos académicos de investigación. Con imágenes de Yarisa Tepeda, para el informativo UAS, Miguel Rodríguez. Gracias. Gracias.